Música ¿Quieres aprender a levantar el balón de esta manera? Pues no busques más, que en el siguiente tutorial yo te enseñaré a hacer este truco Música Paso número 1 Debes sostener el balón con tus dos pies en el suelo Paso número 2 Una vez que tengas el balón entre tus dos pies, debes jalar el balón con tu pie dominante sobre la pantorrilla del no dominante Tal y como se muestra en el ejemplo Paso número 3 Pon atención, ya que este paso es el más importante del truco Cuando estés jalando el balón con tu pie dominante, debes de girar un poco tu cuerpo para que sea más fácil dar la media vuelta y seguir controlando el balón A la altura más o menos de la rodilla, debes de dejar ir el balón y después dar la media vuelta y seguir controlando el balón Y finalmente el resultado Música Ahora ya sabes una nueva forma de levantar el balón para presumir en las retas del barrio Recuerda practicar el truco para controlarlo a la perfección Puedes combinar este truco con otros que tenemos en el canal Abajo en la descripción te dejo el link para que vayas a ver los videos anteriores Música 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 Música